... Miércoles 30 de octubre, saludos señoras y señores. Bienvenidos un día más a esta revista de prensa, a este espacio que, como saben, dedicamos a la comunicación, a repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día y Diario ABC. Tenemos tres asuntos distintos en las portadas, tres fotos distintas, así que rápidamente nos ponemos manos a la obra. Empezamos, como es habitual, por la portada del decano, por el Diario Córdoba, que dedica su titular de apertura y lo tienen a cinco columnas a los presupuestos de la Junta. La Junta, dice, recorta inversiones para mantener la educación y la sanidad. Ocho de cada diez euros irán destinados a políticas sociales y todas las consejerías verán mermadas sus cuentas. Y lo tienen en naranja el presupuesto total de la Junta de Andalucía, 29.616.000.000 de euros, lo que ha significado casi un 4% de bajada con respecto al año pasado. Este titular del Diario Córdoba es la foto del Diario El Día, que ha escogido este asunto y lo tienen con la consejera María Jesús Montero y Miguel Ángel Vázquez, ayer presentando los presupuestos. El Diario El Día se fija en una de las patas del Gobierno y es la de Izquierda Unida. Izquierda Unida, dice el Diario El Día, Izquierda Unida impone congelar los presupuestos, los gastos de plantillas en la Junta. El Gobierno andaluz dispondrá de menos de 30.000 millones, veíamos antes, 29.000 millones, para el año 2014. Y también señala que Hacienda destaca que ocho de cada diez euros se dedican a blindar políticas sociales, como leíamos en el Diario Córdoba. También dice que hay una caída del 13% para el próximo año y un descenso acumulado del 40% desde el año 2011. Y también dice que las cuentas, en el caso de Córdoba, dejan fuera las grandes infraestructuras, salvo el C4 y la travesía de Villarrubia. Bueno, luego veremos también este asunto, aunque el Diario IBC no lo trae su portada. Básicamente, decir que los presupuestos de la Junta empiezan su tramitación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía y que el presupuesto ya ha sido presentado por el Gobierno, por el Gobierno autonómico. Como leíamos, no llega a 30.000 millones de euros el presupuesto de la Junta, lo que significa un coto por ciento de descenso. Y también que, al final, la negociación entre Izquierda Unida y PSOE, según dice el diario El Día, ha conseguido por parte de Izquierda Unida que no se recorte el gasto de personal. Había, según parece, una pretensión de una de las socios de Gobierno, en este caso del PSOE, de reducir 200 millones de euros en las partidas para personal. Y, en este caso, pues, Izquierda Unida ha conseguido que se mantenga. ¿Significa eso que no habrá recortes? Pues no. Los recortes que se anunciaron ya, los recortes, por ejemplo, en pagas extras, se van a mantener. De hecho, esta mañana ya empiezan las movilizaciones en contra de estos recortes y lo que sí se va a conseguir es que las jubilaciones o las bajas se repongan. Porque la pretensión de la Junta o del PSOE, si se hubiese recortado 200 millones de euros, sería que las bajas o las jubilaciones no se repusieran y que se fuesen amortizando postos de trabajo. ¿Qué es la Unida y la Peleado, dicen, por este asunto? Y han conseguido sacar adelante que se mantenga, dice que se congelen, que se mantenga el dinero que la Junta destinaba el año pasado ya a política de personal. En cuanto a la política social, pues, dice el diario Córdoba, dice el diario El Día, que 8 de cada 10 euros irán a políticas sociales, lo que incluye, pues, sanidad, educación, dependencia, etc. Porque el interés de la Junta de Andalucía es que no sean las capas más desfavorecidas las que sufran estos recortes. Aunque al final, como saben, lo que no nos da por un lado no lo quitan por otro, porque es muy difícil que unas cuentas tan restrictivas como son las del año 2014 no se noten en el bolsillo del ciudadano. En cuanto a ingresos, porque saben que se reduce la aportación del Gobierno central, se reducen también algunas partidas que no van a poder crecer en cuanto a ingresos. También queréis que la Junta de Andalucía se impusiera o que se aprobara un impuesto sobre grandes superficies que se ha quedado sobre la mesa. Dicen que lo van a negociar durante este periodo que ahora se abre, incluso durante el año, pero, en principio, nada apunta a que se vaya a incorporar. De manera que habrá, probablemente, menos ingresos y eso provoque que haya menos gastos. La consejera ha previsto que haya unos ingresos extraordinarios por venta de inmuebles, venta de suelos, que yo no sé si al final se podrán llevar a cabo. Y también se ha puesto bajo el paraguas de la deuda pública, entendiendo que si la tónica se mantiene tal y como está, pagaremos menos intereses este año que el año pasado, siempre que no cambie de nuevo la tónica de los mercados y la prima se dispare, por ejemplo, o pase cualquier eventualidad que haga que tampoco este gasto se contenga. Son cuentas, bueno, que es tanto por debatir, que probablemente tengan alguna enmienda en el trámite parlamentario, pero, por ahora, lo más significativo es que se mantiene la política social y se mantiene la política de personal. ¿A costa de qué? De la inversión. Dice el diario El Día que solo hay dos grandes infraestructuras en Córdoba que reciben dinero. Uno es el C4, que, como saben, es el espacio andaluz de creación contemporánea, el de Miraflores, que está a expensas de que se urbanice el entorno y se pueda abrir al público después de muchos años de retraso. Y el otro es el de la travesía de Día Rubia, que se está construyendo hace ya bastante tiempo y también va a racha, va a parones, y parece que por fin este año pudiera ser que se inyectara el suficiente dinero como para terminarlo. Se queda en el camino otra vez la Ronda Norte, que no recibe mayor inversión. Algunos proyectos, la utilidad de Olivar, por ejemplo, que faltan tramos y algunos proyectos interesantes que siguen sin tener dinero. También viene dinero para el Palacio de Congreso de Torrijos, no el del Parque Joyero, sino el que ya tenemos en la calle Torrijos. Parece que sí que la intención es terminar ese proyecto durante este año 2014. Así que poca inversión, poca política de crecimiento y, sobre todo, política de atención, dicen los periódicos, que es la que se va a aplicar durante el 2014 desde la Junta de Andalucía. El diario El Día, a pesar de la foto, trae otro asunto su portada, también local, y es a cuenta de la declaración de Juan Pablo Durán, de las que ya hablamos ayer. Dice el diario El Día, indignación en el PSOE por los ataques de Durán a la derecha. Sí, en el PSOE. Saben que Durán es del PSOE. Dice el diario El Día que el PSOE está indignado con su secretario provincial por los ataques que hizo frente o hacia la derecha. Cargos socialistas rechazan las acusaciones y reclaman una explicación a su líder. El PP exige que pida perdón e Izquierda Unida le exige que modere su lenguaje guerra civilista. También el diario Córdoba toca este tema, pero más que para hablar del PSOE, para hablar del PP. Dice que el PP está indignado con Durán por haber dicho que la derecha solo sabe matar. Ahí tenemos fotos para Juan Pablo Durán. Las polémicas declaraciones fueron realizadas el sábado, dice el diario Córdoba, en un acto de apoyo a la exalcaldesa de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Luisa Ruiz. El dirigente del PSOE matiza, lo hizo antes de ayer en una nota de prensa, matiza que no se refería a ningún dirigente ni partido actual o actuales, sino que se refería, supongo, al tema, pues no sé, de la guerra civil, no lo sé. Bueno, por acabar con este asunto, recuerden que lo que Juan Pablo Durán dijo fue que la derecha solo sabe matar, en las cunetas, además, que hace una referencia a un acoso que presuntamente está sufriendo militantes de su partido o altos cargos de su partido, como era el caso de la que fuera alcaldesa de Peñarroya, Luisa Ruiz. Asegura Juan Pablo Durán que hay un montaje, que hay un complot para perseguir al PSOE y que la derecha, en lugar de conciliar y de impartir justicia, pues solo sabe matar. Yo, personalmente, lo dije ayer, creo que se le calentó un poco la boca, que desbarró y que ha metido la pata. Dice el día del día que hay indignación en su partido. Bueno, dice que hay indignación y que hay cargos socialistas que rechazan las acusaciones, pero no dice quiénes son. No sé si son anónimos o que prefieren guardarse el nombre. Este sábado, que hay una reunión, creo que hay en Congreso, del PSOE provincial, pues dicen que esperan una explicación de Juan Pablo Durán y si no se las dan, dicen que alguien se las reclamará. Está por ver. Yo, en principio, me parece que Juan Pablo Durán, creo que no acertó con las declaraciones, pero al menos las dijo él. Yo esto de decir, estoy en contra, pero no digo quién soy, me parece que es casi peor que el caso de que se meta la pata. Por lo menos se sabe quién va metiendo la pata. En el caso del diario El Día, que publica que algunos cargos están en contra y dicen que, bueno, eso, pues que desbarró, que no me dio lo que decía, que esto no es, hay alguna entrecomillado, piden que dé explicaciones, hay quien dice que me he quedado a cuadros, no aprendemos nunca, se ha confundido, así no vamos a ningún sitio, tiene que excusarse ya. Bueno, está bien, pero no dice quién dijo este tipo de cosas. Dice cargos, y cargos por eso sabemos si es un consejero, si es un delegado, si es un alcalde, si es un concejal, si es militante de base, si es alguien de Peñarroya, de Baldolleros o de Balsequillo. Creo que deberían haber dicho algo más o ahorrarse este titular porque no aporta realmente nada. Seguro que habrá alguien indignado y seguro que habrá alguien que esté a favor de lo que dijo el secretario provincial del PSOE en Córdoba. En cuanto al guerra civilismo que dice Izquierda Unida, son palabras de Pedro García, que este sí que lo dijo durante un encuentro con la prensa, y aseguró que no le parece que acudir al enfrentamiento directo, hablar de pistolas, hablar de cunetas, sea lo más oportuno ahora, y más cuando hay esta tensión que se está viendo en ocasiones, entre PSOE y PP fundamentalmente, por ejemplo, los escraches, el famoso escrache de la presidenta de la Junta del sábado, o alguna presión que ha habido quizás excediendo el límite del entendimiento entre partidos que hemos vivido entre PSOE y PP fundamentalmente. Bueno, pues este es el titular del diario El Día. Y el diario ABC trae un titular que es titular y foto y todo a la vez sobre la UGT. Es exclusivo, la portada del diario ABC solamente le dedica a este caso que me parece interesante. UGT de Andalucía titula el diario ABC, diseñó un manual para enmascarar sus mordidas. Mordidas saben que son las comisiones que recibía presuntamente por algunas facturas que no eran de todo legales. Reproduce, si están viendo ahí la portada, reproduce un manual que maneja el diario ABC que es un manual que elaboró la propia UGT para asesorar a sus mandos, a sus cargos de cómo hacer facturas y que parecieran que eran legales y cobrar por ello cuando no podían cobrar. Por ejemplo, dice que existe, lo venía en la portada, una serie, lo ven, por ejemplo, el 000000 es un proyecto, saco, dice, que aglutina partidas que puedan ser utilizadas para los diferentes proyectos, es decir, una especie de ahí cabe todo, todo que no sepa dónde colocar una factura que vaya al 000000 que ahí cuela. En el 9000 y tal, son proyectos ficticios que son gastos de estructuras pero que pueden ser imputables a proyectos, es decir, algo que este proyecto tampoco existe, tampoco es real, pero se pueden colocar ahí gastos de estructura que por su cercanía pudiesen imputarse a proyectos que tuviesen financiación. El 90-91-0000 es otro proyecto ficticio que indica que son gastos de estructura pero que no se puedan repartir y el proyecto 91-0000 todo eso está marcado ahí como ven con el marcador este en amarillo son gastos que no se pueden imputar a ningún proyecto. Pero es que además lo ven abajo está la gestión de RAPEL RAPEL son comisiones en definitiva y dice que cuando alguien tenga que comisionar hacia UGT o a UGT podrá hacerlo RAPEL sobre factura que es decir que cuando se presenta una factura a la UGT habrá una comisión un RAPEL que irá directamente sobre el importe de esa factura que iría a una cuenta de UGT. Habrá RAPEL sobre lo liquidado mensualmente si hay una total facturado pero no se paga de una vez sino se paga mensualmente pues también tendrá una comisión por ese pago mensual. Un RAPEL anual por lo liquidado al final de año otro RAPEL liquidado parcialmente cada factura y al final de año y también una mezcla de los anteriores. Esa es la forma que el UGT indicó por escrito en este manual para que los mandos intermedios los provinciales los jefes de cada uno de los sindicatos pudieran ir colocando entre comillas las facturas de manera que las empresas que estaban trabajando con UGT pudieran supieran cómo hacerlo cuando fueran facturas que no fuesen subvencionables por ejemplo hemos visto estas semanas pasadas que si una comida en la feria de Sevilla que si el encargo de unas pancartas etcétera como esos gastos no eran justificables o subvencionables pues se pudieran colocar con otro epícrafo como si lo fueran y además cuando se contratara a una empresa para que por ejemplo sirviera un catering como no podía ir con esa factura se falsificaba o se falseaba por mejor decir la factura y además se indica cómo tiene que comisionar esa empresa dice el diario ABC que ha llegado a haber 615.000 euros a través de 21 empresas distintas que iban había acuerdos y iban ingresando en una cuenta de UGTS ese dinero también el diario ABC con eso terminamos ya reproduce un acta en el que una reunión celebrada en mayo de 2008 en la que asiste responsable de finanzas de UGT y hay dos dos declaraciones muy significativas un tal Pedro que no sé quién es no sé si pone si Pedro Fuentes secretario de UGT de Jaén dice que tiene un problema de respuesta con ellos con una empresa y solo pueden comprar muebles es decir que no sabe qué hacer con esa empresa porque aunque le pide otro que le haga facturas por otras cosas solamente le pueden comprar muebles llegará un momento dice Pedro Fuentes en que no se sabrá qué hacer con tanto dinero y Federico que es Federico Fresneda es tesorero del sindicato dice que no todos los días puedes comprarte una mesa ni un ordenador pero hay que justificar el programa es decir que aunque el programa sea otro pues hay que reclamar le dice a este tal Pedro que compre mesas y ordenadoras porque eso sí que cuela y lo otro no cuela bueno esto supongo yo que tendrá luego respuesta y que explicarán pero el solo hecho de que exista un manual de procedimientos de UGT Andalucía que se encargó una empresa sevillana una especie de programa espiro que se llama para que se unificaran todas las formas de contabilidad y que todos supieran cómo hacer los apuntes contables pues ya es sospechoso habitualmente las empresas pues no tienen un manual secreto un manual en el que se explique que cuando haya que mande una factura de X pero no se pueda justificar que se haga comprando ordenadores y mesas aunque realmente no va a colar que todos los días compre un sindicato una mesa y otra mesa y otra mesa porque necesita justificar una factura eso es lo que viene a decir UGT y eso es lo que ahora habrá que explicar si fuera tal y como dice UGT o sea perdón ABC pues realmente es grave y tendrá que darse muchas explicaciones porque no queda nada claro que esta actuación de UGT sea transparente ni mucho menos hemos visto la foto la reproducción de este manual y la foto junto al manual pues de Manuel Pastrana y de Cándido Méndez que son los secretarios generales de UGT Andalucía y de UGT España UGT a nivel federal el máximo responsable digo de este sindicato cuando ocurrió este episodio del famoso manual de procedimientos que le digo traerá mucha cola nos queda una foto todavía que comentar y es la de la portada del diario Córdoba una foto que reproduce un lienzo de Romero de Torre titula la foto el pie de foto el otro Julio Romero el Bellas Artes expondrá un cuadro muy poco conocido del pintor de temática japonesa como están viendo este es un fragmento del cuadro excedido por un particular que aún está en restauración bueno este también lo trae el diario el día en su portada lo he visto en la parte superior el Bellas Artes mostrará un grabado hasta ahora inédito del Romero de Torre dice el diario el día lo tienen junto a fotos del futbolista del Córdoba bueno la semana que viene el día 5 creo que es se va a inaugurar en el Museo de Bellas Artes de Córdoba una exposición de temática japonesa porque se cumple ahora se está celebrando un año dual España-Japón en 2013-2014 y Córdoba participa en esta celebración se conmemora una visita que hubo a Córdoba se conmemora una expedición japonesa en España en fin una serie de actos entre España y Japón bueno pues Córdoba va a participar de esta exposición con 25 con 25 grabados originales japoneses y con el cuadro de Romero de Torre este cuadro que veíamos en la portada es un cuadro que pintó el cordobés lo pintó para la barbería del casino militar un cuadro un lienzo que ahora mismo está en manos de un particular bueno irán estos 25 lienzos estos 25 grabados perdón el lienzo de Romero de Torre una obra de Gisae Yanase saben que es una ceramista japonesa que vive en Córdoba hace muchísimo tiempo es considerada cordobesa también y japonesa la dos tiene esa dualidad y será una exposición que también participen algunos expertos en arte japonés la exposición se llamará Bijin mujeres hermosas el japonismo de Julio Romero de Torre y estudiará la relación entre las culturas española y nipona durante la edad de plata del arte español 1875 1936 será como decíamos 25 grabados originales japoneses y un lienzo inédito de Romero de Torre de esta temática que está cedido por un particular y ahora se encuentra en restauración una exposición que como le digo se inaugura el 5 de noviembre y estará abierta hasta el día 2 de febrero habrá tiempo más que de sobra para visitar esta muestra sin necesidad de hacer cola creo muy interesante este cuadro es muy poco conocido de Romero de Torre y va a ser la pieza más importante de esta exposición que se inaugura como digo el lunes o el martes el día 5 de noviembre continuamos con la información local en el diario Corba trae otro apunte local suspendido dice por falta de quórum el pleno de los presupuestos de la cámara suspendido otra vez diría yo el pleno de la cámara de comercio en el que se esperaba abordar los presupuestos del año 2014 tuvo que ser suspendido ayer por segunda vez al asistir solo 20 de los 51 vocales faltaron 31 y era necesario que hubiera 26 bueno pues faltaron 6 sobre el quórum también el diario el día trae este titular en su portada quizá de manera más rotunda Cisma dice en la cámara de comercio tras el plante tras el tercer plante de los vocales es tercero aunque realmente son dos para los presupuestos y un tercero anterior que hubo para otros asuntos la institución se queda sin presupuestos por falta de quórum bueno esto no es del todo exacto porque es cierto que el pleno de ayer era el último para aprobar presupuestos pero la Junta ha dado un margen un poco mayor y habrá ocasión de que se haga un nuevo pleno con lo cual puede ser que aún haya presupuestos si no hubiera presupuestos pues habría que prorrogar los presupuestos actuales bueno ¿qué está ocurriendo en la cámara? básicamente ocurre que de los 51 vocales que tiene la cámara hay un grupo grande en torno a 20 que no van a los plenos este grupo corresponde al comercio al comercio Córdoba que como saben aspiró en su día a hacerse con las riendas de la cámara perdió la elección y según parece entre ellos hay alguna entre este grupo y la línea oficialista la de Ignacio Flandes de Mesa hay más divergencia de las que pareciera dijo Flandes de Mesa que no que no fue la gente ayer porque había fútbol ayer jugaba el Celta contra el Barcelona no sé si ese era el argumento o que hay bueno que en el general en el empresariado hay Z de sazón y que por lo tanto la gente no tiene ganas de pleno yo creo que hay algo más que el fútbol creo sinceramente si hubiera sido el partido del sábado de Madrid-Barça vale Barça-Madrid pero en este caso creo que el Celta-Barcelona no era suficiente argumento como para que para que 31 vocales no fueran es cierto como dice Ignacio Flandes de Mesa que si fuera solo un asunto de Comercio Córdoba frente a la Cámara hubieran faltado los 20 de Comercio Córdoba y nos faltaron nos faltaron 30 y tantos que es lo que faltaron al final faltaron 31 de 51 más de la mitad decidieron no ir allí hacía falta 26 que la mayoría simple la mitad más uno del pleno de la Cámara y fueron solo 20 de 51 bueno habrá un poquito de todo básicamente los vocales de Comercio Córdoba que no han hablado por cierto solamente no van y ya está pues ya expresaron en su día que había cierto malestar con el presidente de la Cámara por cómo está haciendo las cosas dicen que ellos cuando se constituyó la Cámara de Comercio recuerden ellos son Comercio Córdoba hay otras los vocales otras pertenecen a Industria y tal pero Comercio Córdoba es bueno tienen muchos vocales en la Cámara porque representa al comercio bueno pues dicen que cuando se constituyó este pleno nuevo Ignacio Flandes de Mesa se comprometió a crear grupos de trabajo a crear una dirección muy colegiada la que todo el mundo hablase todo el mundo aportase todo el mundo opinase pero que luego durante el transcurso del ejercicio de este mandato no está siendo así que él toma decisiones por su cuenta que él se reúne con quien quiere quizá que se acerque mucho al PP saben que quizá en Comercio Córdoba algunos dirigentes están más cercanos al PSOE ellos creen que Ignacio Flandes de Mesa se acerca mucho al PP y eso hace que haya cierto encontronazo entre los dos grupos y hace que estén ahora boicoteándole la aprobación del presupuesto un presupuesto también restrictivo digamos antes de la Junta este se reduce creo que un 20% porque la Cámara de Comercio ha habido ciertas novedades de año para año ya no es obligatorio escribirse a la Cámara de Comercio con lo cual hay muchas empresas que no pagan ya la cuota cameral y eso ha hecho que el presupuesto se reduzca bastante y que la actividad quizá se centre en aspectos que antes no era solo eso exclusivo sino que tocaba otro tema bueno pues presupuesto restrictivo que no se va a aprobar creo al final y que habrá que conformarse con prorrogar el del año actual 2013 para 2014 que son años muy distintos y a lo mejor no sirven o Ignacio Flandes de Mesa cree que no sirven termina el diario Córdoba hablando del tema Bárcenas dice el fiscal no ve delito en el borrado de discos duros de Bárcenas bueno ¿qué significa eso? como ya supongo sabrán cuando Bárcenas trabajaba en el Partido Popular tenía un ordenador allí en su despacho y cuando él se fue fue luego detenido y tal él dijo que en ese ordenador había datos que probaban que el PP tenía contabilidad A y contabilidad B dinero en blanco y dinero en negro entonces el juez pidió al ordenador llegó allí cuando lo abrió se dio cuenta que estaba vacío no había ni contabilidad B ni A ni ninguna había desaparecido y el juez entendió que aquello podía ser un delito de ocultación de pruebas o de destrucción de pruebas o de lo que fuera entonces empezó a analizar y encontraron un manual como el del ABC pero este mucho más claro pero ilegal y decía que cuando un trabajador abandona el puesto de trabajo del PP en el PP quiero decir pues el protocolo es limpiarlo por completo para que lo use otro trabajador y ahí sí se protejan los datos que es cierto que me parece una medida interesante creo que eso es algo que todas las empresas tienen que tener porque hay veces que se meten datos que son personales porque a veces confundimos el personal con lo laboral claro la duda está en saber si eso se hizo una vez que el juez había pedido que le vienen al ordenador o si se hizo automáticamente el día que Barcena se le dio por la puerta si fue aquel día hay que entender que no había maldad ninguna que no había intención de ocultar nada no había dolo y entonces pues perfecto todo está aclarado pero no está claro que aquello no se hiciera por ocultar pruebas como denuncian las partes el fiscal dice que no hay delito pero aún Esqueda Unida por ejemplo entiende que sí que hubo intención de ocultar datos con lo cual el fiscal dice que no hay delito pero Esqueda Unida sigue existiendo y que sí que es delito ahora el juez tendrá que decidir si se acepta o no esta actuación del PP de quien fuera no se sabe quién fue la persona que le dio el botoncito y borró todo si lo hizo para ocultar o lo hizo porque su jefe le dijo oye cuando alguien se va por la puerta coge el ordenador y lo limpias para que el siguiente no tenga por qué pueda acceder a lo que el anterior estuvo haciendo en ese ordenador bueno puede ser el asunto del día de Córdoba termina con una foto para Diego Costa jugador brasileño del Atlético de Madrid que por fin ha decidido ha desojado a la Margarita y se queda en España Diego Costa elige jugar con España y descarta a Brasil le ha mandado una carta firmada ante notario tanto bueno le ha mandado a la Federación Española que a su vez le ha mandado a la FIFA y a la Federación Brasileña a la que le dice que Costa prefiere jugar con la selección española y por lo tanto pide a Scolari que es el seleccionador nacional brasileño que no le convoque y si lo convoca no va a ir porque va a jugar con la selección española supongo que esto a nosotros es muy fácil pero imagínense que sea al revés que hubiera sido que un español que esté jugando en Italia por ejemplo decida quedar sin Italia y no jugar con España igual no se sentiría peor en este caso al ser España la que se queda con Diego Costa pues no sienta menos mal pero imaginen no sé un caso tipo Raúl por ejemplo Raúl ya ha jugado mucho a la selección pero supongan que pudiera hacerlo y se fuera con Qatar en vez de con España creo que eso nos rayaría más o Fernando Torres que está en Inglaterra o algún jugador que está triunfando fuera de España que se decidirá jugar con aquella selección y no con la nuestra habría un periódico que le pondría pues de chupa de domine bueno acabamos con el diario el día a veces hemos visto que no tiene nada más que el tema de la UGT el diario el día tiene muy pocas cosas en su portada nuevas solamente nos recuerda que hoy que es 30 de octubre es el día fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada para ver el recurso o los dos recursos del caso Bretón ahí lo tenemos el TSJ analiza hoy los recursos del caso Bretón saben que tanto Sánchez de Puerta como Reposo Carrero la abogada de Rudo Ortiz Sánchez de Puerta abogado de José Bretón recurrieron el fallo del tribunal de la audiencia de Córdoba que condenaba a Bretón en el caso de Sánchez de Puerta pide que se repita el juicio básicamente porque entiende que el jurado vino contaminado dice que hubo algunos testigos que tenían testimonio que estaban preparados que no lo que dijeron no era realmente lo cierto sino lo que se preparó en defensa etcétera y también dice que hubo contaminación de las pruebas que no se garantiza la cadena de custodia de los huesos fundamentalmente por lo cual Sánchez de Puerta pide que se repita el juicio y con un tribunal profesional y no popular un jurado profesional y no popular como se hizo en el caso de la audiencia de Córdoba por su parte Reposo Carrero pide no que se repita el juicio le parece la condenante correcta pero si pide que se le entreguen a la madre los restos óseos los pocos restos que quedaron de los hijos de Ruth y José Ruth Ortiz y José Bretón Ruth y José Bretón Ortiz que si recuerdan en la sentencia se dijo que quedarían en custodia hasta que la sentencia fuera firme y definitiva como no lo es los restos aún permanecen supongo yo que custodiados supongo que en el juzgado o donde haya determinado el juez que tengan que estar los dos recursos van a haber hoy no sé si habrá hoy fallo o habrá que esperar supongo que habrá que esperar algo porque habrá el tribunal que tomará su tiempo y luego queda todavía el paso hasta el tribunal supremo o sea que este no es el último de hecho según fuentes judiciales es más fácil que el juicio se vea de hecho hay más confianza por ejemplo Sánchez de Puerta en que le hagan caso en el supremo que no en el tribunal super justicia de Andalucía en cualquier caso es un trámite que había que hacer también y que se verá hoy en Granada en el tribunal super justicia de Andalucía con sede en Granada y termina el diario el día hablando de deporte también en este caso hablando del Córdoba dice que Villa recupera a Bolzón y a Bravo y tiene a toda plantilla por primera vez a su disposición el Córdoba no ha estado bien tratado por la por la por las lesiones veíamos en la portada Raúl Bravo ahí lo tienen no ha estado bien tratado por las lesiones durante este inicio de campaña y pues ha habido jugadores que aún no se han estrenado el Córdoba no ha contado nunca Pablo Villa no ha contado nunca con el once a completo ahora están todos para recibir al Sporting como saben el Gijón con alguna de que eso bueno pues muy entrañable el caso de algún jugador del Córdoba que está ahora jugando en Gijón que tuvo una salida bueno no digo regular pero sí que sí que no fue la que hubiese deseado en el caso de López Garay que hoy la entrevista en el diario Córdoba Martín de la Virgen él dice que guarda muchísimo cariño al Córdoba pero que hoy viene defendiendo bueno hoy no el domingo llega defendiendo otros colores y que y que bueno no descarta volver a Córdoba que tiene aquí una parte importante de su edad deportiva pero que juega con el juega con el Gijón no es el único también creo que por ir vi a algún otro más es cordobesista que juega en el Gijón y que también vendrá no sé por dónde lo leí antes y que también vendrá a Córdoba defendiendo otros colores el Sporting por cierto está por debajo del Córdoba en la clasificación algo que en principio parecía que no sería así que sería que sería más fácil sería el Sporting más equipo que el Córdoba cuando se enseñó la plantilla de hecho Aritz López Garay se fue a Gijón aduciendo que él quería un proyecto para subir y que el Córdoba le parecía que el proyecto no era tan serio como el de Gijón hoy Gijón está dos puntos por debajo del Córdoba ojalá que cuando acabe el partido del domingo se quede a cinco será señal de que el Córdoba pues le mete tres puntillos más a los asturianos bueno pues lo dejamos aquí les invito como cada día que continúen atentos a sus pantallas hoy tenemos un programa especial hoy es el día de la banderita como saben nos vamos al boulevard a hacer el programa en directo desde el boulevard donde tendremos bueno pues una serie de sorpresas muy interesantes nosotros volveremos mañana que será jueves será último día de octubre para cerrar la semana y el mes y volveremos a repasar junto las portadas de los diarios del Córdoba entonces como siempre gracias por su atención gracias por su atención